Bueno, en primer lugar habría que mantener una actitud positiva ante un proceso que lleva a un trámite y que según se ha observado, incluso en los próximos días va a llegar una comisión de la SISI a verificar diferentes condiciones para su instalación. Eso por un lado. Por otro lado, hay otras condiciones que el país debe cumplir para la llegada de la SISI. Por ejemplo, la derogación de una serie de leyes, decretos, que en el periodo anterior se quedaron aprobados en el Congreso Nacional y que son de alguna manera aspectos que pueden afectar el normal desenvolvimiento de la SISI. No obstante, esa necesidad de derogar esos decretos, pactos, qué sé yo, leyes, reglamentos que aprobó el Congreso anterior, a veces no resulta tan fácil de derogarlo porque en el Congreso Nacional no se tiene todos los votos. Y si usted tiene en contra a los representantes del Partido Nacional, a una parte del Partido Liberal y a los del partido, a la gran mayoría del Partido Salvador de Honduras, difícilmente usted va a poder derogar pactos de impunidad que se tomaron en el Congreso anterior. Entonces, ahí más bien el llamado es para que todos los partidos políticos, independientemente del grupo al cual pertenezcan, se den cuenta que la llegada de la SISI es una necesidad, pero que también tienen que contribuir para que eso se haga efectivo. Bueno, de parte del gobierno no he visto manifestaciones claras de estar en contra de la llegada de la SISI. Donde sí está la trampa es precisamente en el Congreso Nacional, porque deben derogarse algunos documentos que fueron aprobados en el Congreso Nacional y que requieren no solo mayoría simple, sino que en muchos casos mayoría calificada. Y esa mayoría calificada obviamente requiere votos del Partido Nacional, votos del Partido Liberal y los votos del Partido Salvador de Honduras que al final se han aliado con el Partido Nacional para no permitir que se aprueben una cantidad de decretos incluso que en este momento debieran haberse aprobado y que no permiten ese avance en el país. Los procesos de instalación de organismos internacionales no solo dependen de la buena voluntad del país, sino de los procesos, de los trámites, de todo lo que tienen que aprobar las mismas Naciones Unidas. Y hasta donde yo he visto, Naciones Unidas está interesada en hacerlo, por un lado. Y por otro lado, la estadía de la SISI no corresponde solo a un periodo X, un periodo presidencial, sino que puede trascender más allá de los cinco años. Entonces, eso debe mantenerse la esperanza por un lado, pero también la exigencia de parte de la población para la llegada de la SISI. Porque el problema es que nosotros como población dejamos que los políticos hagan sus procesos y no hay presión de parte de la población. La población debería estar haciendo presión para que una serie de acontecimientos tengan la celeridad que el caso necesita.